Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de qué es una PMO. Yo soy Arturo Díaz, ingeniero de telecomunicación y me dedico al ámbito de la consultoría y la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Y contestando a la pregunta de qué es una PMO, pues para Prince Chu y para PMI podríamos definir una PMO, una oficina de gestión de proyectos, como un departamento que se crea con el fin de crear y mantener unos estándares para la gestión de proyectos dentro de una organización. Y que no es una PMO, que suele haber mucha confusión con esto, es pues PMO no es una metodología, no es una persona que se nombra dentro de una empresa para hacer el papeleo, etcétera. No es tampoco una oficina, un grupo de jefes de proyectos que gestionan proyectos y tampoco es un conjunto de proyectos. Un conjunto de proyectos sería un programa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones principales? Pues la función, las dos funciones principales, pues sería la de integrar o validar la gestión de proyectos dentro de una organización, proporcionando pues orientación en la adaptación de la metodología para poder gestionar mejor los proyectos y también el apoyo en la gestión de proyectos. ¿Vale? Pues por ejemplo, usando metodología Printsu, pues donde tenemos roles y responsabilidades definidos, pues la PMO puede aportar diferentes roles, como puede ser el de garantía de proyecto, que servirá de apoyo al project manager. También puede tener el rol de garantía de calidad, que es un rol externo al proyecto y que velará porque el proyecto cumpla con los estándares de la organización, con las normas y políticas de la organización. Y bueno, pues también proporcionar lo que es la documentación, informes, plantillas, técnicas, etcétera. ¿Qué obtenemos? Pues básicamente pues ahorramos tiempo y esfuerzo en la gestión del proyecto y que hace que su puesta en marcha y el inicio sea mucho más rápido y exitoso. Y también, además, pues nos proporciona, es un repositorio de lecciones aprendidas, tanto en la puesta en marcha de un proyecto como en la recopilación de toda la información del proyecto al final del mismo. ¿Cuáles podríamos decir que son sus principales ventajas? Pues la de facilitar los procesos y su optimización a un proyecto dentro de la organización, ¿vale? Así instauramos estándares a nivel de métrica y documentación. Y también, pues la optimización de recursos en el propio proyecto y a nivel programa, a nivel organización, ¿vale? Pues la ventaja sería la reducción de tiempo y esfuerzo del equipo de gestión. ¿Cuáles son las desventajas? Las posibles desventajas, pues puede ser muchas veces es percibida como un ente burocrático, ¿vale? Pues la cultura de la empresa, la resistencia al cambio, etcétera, pues pueden convertirse a veces en enemigos, ¿vale? Además, pues a veces es también difícil medir el éxito de una PMO, ya que, como digo, no es un proyecto o una metodología como tal. Y otra posible desventaja, pues es que tengamos un personal que no está preparado, por lo que puede ser un riesgo y, por tanto, pues no se automaticen bien los procesos, nos faltan herramientas de gestión, etcétera. Tipos y características que puede tener una PMO, pues PMI divide según el tipo de grado de control que tiene sobre los proyectos, lo divide en tres, apoyo, control y dirección, ¿vale? La primera de apoyo o de soporte, pues básicamente sería que suministra el apoyo al proyecto según la demanda, cuando, es decir, cuando el project manager lo solicite. Proporciona plantillas, proporciona mejores prácticas, lecciones aprendidas, etcétera, y se suele aplicar cuando los proyectos, pues no requieren de mucho control. Luego ya tendríamos la PMO de control, que además de proporcionar el soporte como la de apoyo, pues verifica que se estén usando todas las metodologías, el uso de plantillas y herramientas, así como los mecanismos de gestión que exige nuestra organización. Es importante, ¿vale? Pues además que la PMO de soporte, pues suministra, ya digo, mejores prácticas, plantillas y demás, y es necesario el apoyo de la alta gerencia, pues para exigir que los controles de la que la PMO vaya a establecer. Digo, debemos exigir, es importante que haya revisiones periódicas para que el proyecto se vaya aprobando, por eso en este caso el rol de garantía de calidad. Y por último tendríamos la PMO directiva o dirección, en la cual yo, por ejemplo, en mi caso yo soy mucho más partidario de la de control porque creo que la directiva lo que hace es gestionar los recursos entre los proyectos y la asignación. Suele ser complicado, aunque a veces están separados los recursos dentro de la organización y es necesario. ¿Vale? Pues básicamente es, los project managers reportan directamente a la PMO, no a áreas funcionales, es decir, la PMO asumiría roles de usuario y proveedor principales. La pregunta, ¿debemos implementar una PMO en nuestra organización? ¿Necesita nuestra organización una PMO? Bueno, pues básicamente la principal razón por la que vamos a implementar una PMO, lo dicho, es poder estandarizar la metodología de gestión de proyectos, optimizar nuestros recursos, asegurarnos de que el nivel de comunicación, nivel proyecto y organización es la adecuada. ¿Qué conseguimos? Pues el mejorar el porcentaje de éxito de proyectos en la implementación pues subirá, será mucho más alto y con esto pues conseguiremos alcanzar los beneficios de negocio que la organización pues espera del project manager, espera del proyecto. Beneficios directos que podríamos mencionar de implementar una PMO, pues básicamente tendríamos estimaciones de proyectos muchísimo más realistas, ¿vale? Podríamos ajustar mucho más el alcance y el presupuesto. Facilitaríamos la comunicación entre diferentes proyectos dentro de nuestra organización, entre diferentes proyectos del mismo programa, ¿vale? También teniendo el repositorio de lecciones aprendidas y de comunicación pues sería mucho más fácil. Y por último pues el mejor uso y conocimiento de los procesos y herramientas para la gestión de proyectos porque también además proporcionamos métrica, dashboard, informes, etcétera. ¿Cómo lo integramos dentro de la PMO? Pues como decía al principio puede ser a veces un problema la resistencia al cambio. Por eso se debe hacer con un proceso planificado, ¿vale? La idea sería comenzar con un... creando la PMO de soporte o apoyo, comenzar con la documentación, introduciendo informes, introduciendo las plantillas que además donde podamos ver o donde los project managers de la organización puedan ver un alto valor, ¿vale? Vamos a adaptar cada... Recordamos que el objetivo, como vamos a integrar la PMO en la organización, el objetivo es adaptar la PMO según las necesidades de la empresa. Eso es una parte muy importante. Y bueno, además adaptarnos, adaptar la PMO al modelo de gestión que realiza la empresa en sus proyectos. Y hasta aquí este vídeo sobre la metodología Prince2, que espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!